Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. México vs. Japón en vivo online. Donde ver, en qué canal, horario y cómo seguir gratis el partido por el bronce en Tokio 2020. Conoce aquí todos los detalles del partido por la medalla de bronce que disputarán México y Japón en Tokio 2020 para que no te lo pierdas en vivo, en directo y online. El cuadro mexicano y el equipo local se enfrentarán por la medalla de bronce esta semana por el tercer puesto y aquí te traemos todos los detalles. Cabe recordar que México perdió contra Brasil en la tanda de penales luego de empatar 0 a 0 en los 120 minutos que se jugaron. El tri erró dos penales y la verde amarela acertó los cuatro que pateó. En el caso de Japón, perdió el cupo a la final en el minuto 115 de la prórroga. Un gol de Marco Asensio llevó a la selección de España a la gran final del torneo olímpico. El de Real Madrid marcó su primer tanto con el cuadro olímpico. México vs. Japón. Día, hora y cana del duelo por el bronce en Tokio 2020. El partido entre México y Japón se disputará este viernes 6 de agosto del 2021 a las 6 a.m. hora de la Ciudad de México. La transmisión en vivo, online y en directo del partido por la medalla de bronce estará a cargo de marca Claro y Claro Sports. También lo podrás ver a las 6 de la mañana en el link fijado en los comentarios. México buscará su segunda medalla olímpica en fútbol después del oro que consiguió en Londres 2012 tras vencer a Brasil. Esperemos que así sea. Hasta aquí el video. Recuerda que si no puedes despertarte, aquí en el canal estarán los resúmenes, goles, entrevistas. Así que solo suscríbete y no te pierdas de nada. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.